¿Qué es la vida de la vida? Yo quiero cantar una canción que me recuerda mi niñez, donde tengo esa estampa hermosa, donde están los olores de esta tierra, donde están los mejores momentos de mi vida, en esos recuerdos. ¿Qué me lleva a la campiña? Camino de la montaña, que me lleva a la campiña, donde disfruté de niña, abrazaba la esperanza, los momentos más felices de aquellos tiempos de infancia. Se siente la fragancia de las flores y el rocío, se escucha en el vacío. ¿Qué me lleva a la campiña? De mi campiña se fueron, solo quedan los recuerdos. De aquellos tiempos de infancia que se quedaron conmigo. Camino de la montaña, solo quedan los recuerdos. De aquellos tiempos de infancia que se quedaron conmigo. Camino de la montaña, solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos de infancia. Aún se escucha en la distancia, el cantar del ruiseñor, siento en mí una emoción, y siento en mí una emoción, causada por la ignoranza. Camino de la montaña, solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos de infancia. Ya no se ve la elegancia de aquella linda casita. La rosa y la margarita, la rosa y la margarita, ya perdieron su fragancia. Camino de la montaña, solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos de infancia. Camino de la montaña, solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos de infancia. Oye que es la música de tu país, de tu tierra De tu montaña Oye que es la música de tu país Oye que es la música de tu país Oye que es la música de tu país Oye que es la música de tu país